¡Suscríbete al canal! Y sufrimos por nosotros. Porque ese tiempo ya no se vuelve a recuperar, porque fue la infancia, la adolescencia. Yo sí tengo las esperanzas de que algún día vuelva, pues como lo dicen cada una de las cartas. Cada carta dice que lo espero, que lo espero con ansias.